Son al menos cuatro casos de niños los que tiene registrado la policía de Morelia, que sufrían explotación. Así lo indicó el comisionado de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cusi, que en externos están haciendo acciones a favor de la niñez, como una tarea prioritaria para el municipio. Niños en esa situación, lo hemos trabajado, se dieron cuenta, sacamos la patrulla de los niños, que no solamente es la imagen bonita de la patrulla, sino que implica el trabajo de un protocolo para atención de niños, niñas y adolescentes, en situación de calle, y eso lo hemos hecho también en trabajo coordinado con el DIF, para poder recuperar varios de estos niños, que luego son utilizados por los... Tenemos el caso y lo dimos también en cuenta pública, de un niño que era dejado por el abuelo, dejaba dos, tres horas y regresaba al rato por él. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajo infantil, con tema también de explotación en ese sentido, hemos estado muy pendientes. Es una administración que está muy pendiente del tema principalmente de los niños, y la policía va en esa línea también. ¿Cuántos niños han recuperado...? En temas de trabajo, de explotación, me parece que son cuatro o cinco casos los que hemos tenido, el resto recordarán que son niños que hemos localizado porque se han extraviado, o porque han tenido algún problema en casa y que han abandonado el hogar. En tanto a las personas en situación de calle, indicó que hay un padrón de 150 personas, y reconoció que es una problemática que ha ido proliferando, y es una queja constante por parte de hoteleros y de la ciudadanía en general. Bueno, tenemos un padrón de 150 personas en situación de calle que están en el Centro Histórico, efectivamente hemos venido trabajando con ellos, con la gerencia del Centro Histórico, para hacer la canalización de estas personas. Hay que recordar, muchos de ellos ya están en situación muy complicada, ya que incluso con daño psiquiátrico por el tema de drogas, entonces es un tema complejo. Por ahí el alcalde había manejado la cuestión de habilitar algunos albergues, hemos estado en comunicación con algunos, incluso con algunos pastores protestantes, que ellos mantienen en algunos albergues de este tipo, con la idea de tener la capacidad, porque son muchas personas que pudieran tener una, es un tema de seguridad, evidentemente el estado reubicando, pero que tengan condiciones dignas de estancia. Entonces en ese sentido es que está trabajando, ya se hicieron algunas canalizaciones junto con el DIF, estaremos viendo para que el 100% de estas personas tengan la oportunidad. Hay que recordar que también hay que hacerlo con voluntad de parte de ellos, no podemos tampoco imponerse, y además es un tema de derechos humanos, hemos sido muy respetuosos. Ahora sí es una problemática porque están proliferando y están ubicados en la zona de los cajeros automáticos, aquí en el centro de los portales, ha habido caja importante de los hoteleros, de la parte también del teatro, y en ese sentido lo que hemos hecho es estarlo reubicando, ha habido casos también de faltas administrativas, que han quedado documentadas, y en ese sentido es que avanzamos en conjunto y en equipo, que es la instrucción del alcalde Alfonso Martínez. González Cusi agregó que se pretende retomar el proyecto de un albergue para estas personas, y así mejorar su calidad de vida. Sin embargo es complicado el tema económico, pues se requiere de una gran inversión para la manutención de estas personas, pero es algo que está sobre la mesa. Con imágenes de José Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.